Desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha un nuevo programa para las personas con cierta edad, para trabajar el envejecimiento activo y se llama Jueves y Viernes Ociosos. Es un programa que se lleva a cabo en colaboración con Cruz Roja y se van a realizar una serie de actividades para motivar, estimular y mejorar la vida de estas personas. Pueden ser visitas a distintos lugares de la ciudad, se va a trabajar el ocio, se va a trabajar la actividad física y sobre todo se van a generar espacios de socialización que puedan dar lugar a relaciones más allá del propio programa. ¡Gracias!